Vale, y bueno, como decía, continuamos con la historia hoy, despierta, Pete lo deja por hoy. Ahí cambió la Pete, estamos con Miles. Vamos para allá. Siempre lo está. Gracias por la aclaración, Peter. Vamos a viajar rápido y vamos para allá. Creo que se va a casa. Esa es la historia que te había comentado. Quería saber que te... Es increíble, Mejota. Me estoy deseándole. Espera. ¿Aún tienes el traje? Creí que Conor te ayudaría a quitártelo. ¿Y qué pasa con Harry? Bueno, no podemos hablarlo mañana. Estoy muerto por... Una pelea con el sol. Fijame a Venom. Hostia. Vamos a hacer una misión con MJ seguro, como aquella del zoo. Tantas armas. Vale. Huye de la casa. Ya. Madre mía. Vamos a bajar por la escalera. Hay una puerta trasera. En las casas americanas suele haber una puerta en la cocina, ¿no? Hostia puta. Vale, sí. Hay una puerta allí. Ah, bueno. Le puedo hacer el sigiloso este. Parece que aquí no solo vive la araña. Ha caído un catador. Mira, pero hay una aquí, ¿eh? Me verán en cuanto ponga un pie fuera. No se le puede hacer tras tras. Vale, entonces, ¿cómo hacemos? La entrada y la puerta trasera. Quizá pueda ir por el sótano. ¿Sótano? ¿Y dónde está el sótano? ¿Aquí? Por favor, no sueñes. Ay, gracias. El banco de trabajo de Pete. Lanzate las arañas. Ah, perfecto. ¿Va a distraer o qué? ¡Eh! ¡Alto! Fine. J.A. Agente de S.H.I.L.D. Enviada al segundo equipo. Quiero un barrio de la casa. Llegarán en cualquier momento. Tía. Tengo que salir. Más, deja la fiesta y ven para acá. Más, deja la fiesta y ven para acá. ¿Pete? ¿Pete? Yo, me acaba de venir. No es Peter. Yo creo que Peter está durmiendo y es solo Venom, tío. Ahora, ¿eh? Ha bajado por la calle de al lado. Vale, mejor te puedo usar su lanzatarañas para enredar a los cazadores al entorno. La mira se vuelve roja. El objetivo está a tiro. Si alguien pregunta, ¿te lo cargas? ¿Tiene quien quiere a la raya esta noche? Let's go, man. Nada no puede detenernos. Alcanza Pete. A ver, a este de aquí le podemos hacer tras tras. Es que se va a girar ahora, ya verás, eh. Casi. Mira, mira para arriba, mira. Al vecindario lleno de cazadores, esto. Pete se dirige hacia la calle de al lado. Quizá pueda tomar un atajo. ¿Quién ha derribado a Cedos? No está claro. Seguid en vuestras zonas. Si encontramos algo en la casa, os aviso. Es aquí el objetivo marcaba antes, ¿no? Cazador enfrente. Cazador enfrente. No metes luego a pedir sal. Él te está ahí delante en esa obra nueva. Si vuelve otra vez por aquí, aseguraos de no disparar más de dos virotes. Vale, está pegado, ¿eh? Vale. Ah, no. No está pegado, tío. Cago en todo. Pero si ponía, no ponía la explicación que cuando estaba el circulito en rojo es que le podías pegar a la pared. Me han tangado. De hecho, es que no lo iba a hacer, iba a hacerle derribo como vamos ahora, pero como lo vi en rojo digo, va, vamos a darle. Hostia, un perraco de esos. Está de la espalda. Hostia, puta. Vete para ahí. Voy a comprobarlo. Vete, vete. Hostia, me está viendo alguien. Se ha puesto amarillo un momento ahí, ¿eh? ¿Vale por aquí? La idea sería evitar al perro mecánico ese que hay por ahí, por ahí, enfrente en el cruce. ¿Puedo bajar? Uf, aquel, ¿eh? ¡Mua! Vale, hay que ir por ahí, ¿eh? No hay por aquí camino, ¿no? No hay colarse aquí, ¿no? Va a ser muy arriesgado esto, ¿eh? Hostia, lo acabo de hacer delante de uno, tío. ¡Ahí está! ¡Fuck! Entra, entra. No, no me entro. Entro a la tumba. A dormir, pelirroja. Ahora sí. Espero que Pete esté ahí detrás. ¡Mua! Confirmamos que está. ¿Cómo llegó hasta esa casa? Cazadores. Esa mujer lleva acechándoos toda la noche, mientras seguíais Spiderman. Cuando lo encontréis, ella andará cerca. Proédmelo a los dos. A ver, ahora debería bajar uno, como vimos antes. A ver si lo dejamos pasar y vamos para arriba, tío. ¿Dónde está? Un segundo. No hay segundo ahora. Merda. Hostia, que hay uno aquí ahora. No te vayas, tío. No subas, no subas. ¿Está de espaldas o está? Vas a ver poco ya. No subas, no subas, no subas. Vale, pero... Ah, por arriba No se ve Peter, ven conmigo Miles ¡Arriba! ¡Ve a por él! Perdón, llego tarde ¿Qué narices le pasa a Peter? No es el mismo Creo que tiene algo que ver con este traje Se llama simbionte Es alienígena ¿Qué? ¿En plan lleva puesto un extraterrestre? Tú ayúdalo, Miles Por favor Eso intento, MJ Yo me ocupo Igual Peter Tengo la pedrada en la cabeza Está durmiendo Y el que lleva el mando ahora mismo es perro No hay Peter ¡Es Peter, man! ¡Soy yo! ¡Me lanzó una tapa de alcantarilla! ¿Se juro que se la lanzaba a ti? Bastante seguro Se paró fuera del túnel de Queensborough Allí hay cazadores por todas partes Voy para allá ahora Que los cazadores no vuelvan a ahuyentar Tú puedes ¡Ojos en el objetivo! ¡Eh! ¡El túnel! ¡Está en él! ¡Spiderman, para! ¿Qué está pasando? ¡Háblame! Mira que antes ya pensaba que era raro Pero esto es otro nivel Es casi como si no estuviera aquí ¡Arriba! Por ejemplo, lo mejor ¡Arriba! ¡La araña! ¡Hala, hala! ¡Spiderman! ¡Soy yo! ¡Spiderman! ¿Recuerdas? ¡Vamos! ¡Despierta ya! ¿Cómo voy a terminar la redacción de la uni sin mi tutor favorito? Ya casi estoy, Mike ¿Cómo está Peter? ¡Enfadado! Y no escucha nada de lo que digo Entonces quizá debamos probar otra cosa ¡Se admite en sugerencia! ¡Qué duro! ¡Estamos en medio! Bueno, ¿cuántas cargas tiene este? Tengo uno detrás, ¿eh? ¡Está a tiro! No me parece buena idea ¡No sé si eso es una! ¡Hazlo, Miles! ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡M.J., M.J., ¿estás bien? Sí Pero no veo a Peter Espera Busca a Peter ¡Espera! Yo solo quiero hablar Ya verás Me va a dar un susto El Venom, tío Me voy a cagar aquí Bueno, estamos en el mismo lado Que entramos, ¿no? No quiero hacerte daño ¿A dónde vas? Bueno, aquí está chapao, ¿eh? Esa puerta Pensé que me podría subir A la... No No veo el camino, ¿eh? Hay que empezar desde abajo Ah, vale No te puedes subir a ella Ay, tampoco puedes saltar esto, tío What the fuck? Ah, ¿se podrá colar uno aquí? Ah, vale ¡Para! ¡Vas a inundar el túnel! Estúpido Pit Pit no está entre nosotros ¡Señor Sé que aún estás ahí, Peter. Sé que estoy ahí. M.J. ¿Alguna novedad? ¿Cómo va todo por ahí? He encontrado a Peter, pero está dormido. ¿Eso es bueno? No. Voy a intentar despertarlo. Puedes detener a los cazadores un poco más. ¡Lo intentaré! ¡En la mina! 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 ¡En el suelo! ¡Derriba! Vienen más, ¿eh? Ah, mierda, caí para que no vaya por el aire, tío Vale, esto es tan, ¿eh? ¡Spiderman! ¡Oh, no! ¡La grúa no responde! ¡Socorro! ¡No! ¡Aguanta! Espera ¡Es fácil! ¡No hay! ¿De qué? ¡Abronto! ¡Rebound! ¡Ábrelo! ¡Despierta! 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 ¡M.J. escueza un poco ¡M.J. ¡Despierta! ¡M.J. 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 No mires, no mires! ¡M.J. ¡M.J. ¡Lol! ¡Lol! Espero que te apañes mejor que yo, Miles. Hemos registrado el túnel. Ha unido. De momento. Pero muy pronto vendrá mi encuentro. Ha vestido entero de negro, ¿eh? ¿Cómo he terminado dormido en un banco del parque? Aquí el héroe soy yo. Reunete con Harry. Gracias. No sé yo, ¿eh? Si se podrá. La ciudad será un lugar mejor. Ya no sé. Nos sale a cuenta. Todo el mundo gana con un Spiderman chetado, ¿no? Ni Norman es un tío listo. Seguro que encontrará otra cura para Harry. Vale, vamos para allá. Alerta de Bugle. Nuevo artículo de MJ. Espera, ¿lo ha publicado sin que lo leyese yo antes? Vale. Vale. Te nos hemos pasado. Gasiz. No. Viene yo. Sí. ¿Qué pasa con Spider-Man? MJ, ¿qué estás haciendo? ¿Eh, colega? ¿Cómo estás? Jodido. Necesito recuperar el traje. MJ. ¿Qué recuerdas de anoche? ¿Qué recuerdas de anoche? Recuerdo sentirme cansado. Pete. No eres tú mismo. El traje te está cambiando. Este traje es la razón de que siga vivo. Ya, mola mucho, ¿a que sí? ¿Por qué no te metes un par de pastis y me cuentas cómo estás? ¡Eh, no! ¡Me estoy partiendo el lomo intentando salvarte! ¿Y esto recibo a cambio? ¡He dicho que no! ¿Ve tu historia? Intenté contártelo. Sí, pero no lo hiciste, ¿a que no? No puedo perder el trabajo, Pete. ¡Tu trabajo es escribir la verdad! Ya lo hice. Y la verdad es... que yo soy el héroe, no tú. Norman, el padre. ¿Qué tal fue la visita con Harry? No se preocupe, Harry. Se pondrá bien. Te agradezco. Que seas su amigo. Os he visto a los dos crecer juntos. Eres casi otro hijo para mí. Estoy orgulloso del hombre que eres. Gracias, señor Osborne. He de irme. Que n'hے mínimos. No se preocupe. ¿Estás bien? Vete. Por favor. Harry. ¡Que te vayas! Vale, completada la escenita. ¿Dónde está Miles? No volvió a casa anoche y no responde a mis llamadas. Con Craven. ¿Hola? Estoy en la oficina. Dile que venga a verme. ¡Ya! ¿Por qué nadie puede apañársela solo? Siempre pringo yo. Vale. Bueno, voy a meter puntos de habilidad. Porque tengo ahí algunos, ¿no? Sin subir. A tope. Y vamos para allá. A ver a mamá Morales. Vamos. 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 Y vamos. No, seguro que está bien. Pero llámame si lo ves por ahí. Gracias, Theo. Miles. Te he estado llamando. Durante horas. Y nada. ¿Sabes que Miles quería cazar a Lee? Lo encontraré. Veré en los espacios. ¡A que lo encontraré! Lo tengo todo controlado. Madre mía. Miles no deja de hablar de cómo ser el mejor Spiderman. No del Insti, no de sus amigos. Solo quiere ayudarte. Ahora tienes que ayudar a Miles. ¿Cómo he llegado aquí? Este sitio está bien protegido. Pues sí. Supera los láseres. No ha funcionado. Tal vez otro sí lo haga. Ha funcionado. Ahora solo queda bloquear el resto. Eso es. He despejado un pequeño camino. Ok. Contra los cazadores. ¿Hola? ¿Todos estos eran prisioneros? ¿Lee? ¿Estaba aquí? ¿Estaba aquí? Arriba y adelante. ¿Quién era el que me ha noqueado? ¿Y qué hay de Pity, MJ? ¿Qué hay de Pity, MJ? ¿Qué hay de Pity? 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 La arañita no tiene ninguna oportunidad. El estil es más grande, pues... ¿Pero el pequeño? Los pequeños suelen ser muy grandes. ¿No tienes curiosidad? Si Kraven la tiene, yo también. Pero creo que la respuesta es obvia. son un rugido de animal por ahí entramos en combate directo ya con ellos tienes razón los pequeños son más rápidos vale tecnología de oscorp para qué le necesitan flipa flipa sobrevive a las trampas de craven qué es esto veneno debo salir de aquí esos generadores tienen pinta de mover los ventiladores hombre tengo que encender los demás uno más el otro no lo veo tío está en el techo complicado para verlo esa puerta parece la única salida vosotros sabéis salir de aquí tú nunca saldrás de aquí ya eso me parece a mí los vehículos y a qué viene tanta rampa deseo de tu bala para ni ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No dejaré que me dé! ¡Lo había acabado! ¡Hala! ¡Qué rápido! Mantendré las distancias Pues ya están todos Habrá alguna forma de salir de aquí Parecía que me estaban esperando Este sitio es eterno ¿Y si los cazadores conocen mi identidad? ¿Y si me quitaron la máscara? ¿Y si...? ¿Me oyes ahora? Por favor ¿Lo habrán... ¿Lo habrán cogido? ¿Habrán cogido a mamá? Creiden está pidiendo más drogas ¡Ah! Más cazadores Creiden cree que este será el definitivo Le pregunto si tendrá razón La electricidad está inundando el ambiente La han fallado tantos Que parece imposible que nada pueda matarlo ¡Eso ya lo veremos! ¡Eso ya lo veremos! ¡Tucutucutucutu! Era el último este, creo, ¿no? Todas las noches Sueño con mis últimos momentos Mi cuerpo yaciente bajo el cielo de mis ancestros En un campo fertilizado con sus fracasos Sus lágrimas caen desde las estrellas Mientras me consume el fuego Pues he hecho lo que ellos no pudieron Solo un igual Puede probar mi último aliento Y podrá enviar mi alma A las profundidades del infierno Muy bien, Creiden Lo que tú digas Podría atravesar la puerta Pero haría mucho ruido Quizá haya otra manera Vale, a ver si podemos hacer la misma jugada que antes Aquí igual va a estar más complicado A ver, aquel está solo Pero no puedo pasar para allá Por el techo Porque está esto delante ¿Puedo lanzar, aun estando aquí, distracciones? Vale Hostia Sin riesgo, peligro Bueno, sin riesgo Peligro Peligro constante Hostia, te están mirando por arriba No Que fallo esto, tío Ay, por Dios Me he equivocado de botón Tío Menos mal que son medio ciegos Estaba liada, tú Casi Me he liado, tú ¿Por qué está en peligro este de aquí, tío? Todavía Vale, porque está este, eh ¿Por qué está en peligro este de aquí? No salió como esperábamos ¿Por qué está en peligro este de aquí? Vamos Vamos Venimos allí, ¿no? Vale Vale, esto es donde La casa aquella o el sitio Donde habíamos estado con Pete Aquí en una fiesta, ¿no? Cuando había un tigre Es esta, ¿no? Eso parece una salida O si no es similar, vaya No es más rápido esto Solo tengo que salir de aquí Y llamar a Spiderman A ver si está bien La va a pasar ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Un foso de lucha No hay escapatoria Y ahí Lo he intentado Te esperaba más pronto ¿Dónde queda la energía de los jóvenes, eh? Luchad A muerte O morid aquí juntos ¿A cuánta gente has matado antes de que llegase? No tenía otra opción Siempre hay otra opción Ya me he cansado de pelear contra debiluchos Demuestra que mereces mi vida Entiendo que quieras matarme Pero no puedo dejar que lo hagas ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No moriré como el hombre que fui Es más fuerte de lo que parece No puedes escapar de lo que hiciste Los demonios internos El aliento del diablo El atentado del ayuntamiento No me menten mis pecados He hecho que he hecho No tienes ni idea Pero no Submitibles A tu enemigo ¿Te ha traído aquí, Kraven? ¿O ha sido algo voluntario? ¡Ahórrate el complejo de superioridad! ¡Los dos estamos en esto! Parece que la cárcel no se ha cambiado en absoluto ¡Te equivocas! Él despierta algo en ti, araña Y tú en él ¡Muéstrame mal! ¡Nunca me derrotarás! ¡Spiderman no mata! Nunca has luchado contra este ¡Vamos! Vaya, no tenía que haber gastado No tenía que haber gastado No tenía que haber gastado La magia esta doble, tío No sé qué te va a hacerle a esto No puedo acercarme, ¿verdad? ¡Venga! ¡Dame una oportunidad! ¿Probamos mi nuevo veneno especial? ¿Sientes algún tipo de culpa por lo que has hecho? Es lo que te hiciera en el pasado Nunca fue personal Seguro que para ti no lo fue ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste No dejes que tu presa se acerque demasiado, araña No te muevas tú ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Muatro! ¡Mastra de huevos! ¡Vamos! Tercera ronda ¡Esa energía negativa me hará pedazos! ¡No lo pierdas de vista, araña! ¡Te llevará a lo que es tuyo! ¡Sí! ¡Te avuelta con el veneno! ¡Eso es! ¡Ahora usa toda tu fuerza! ¡No quiero tener que matarte! ¡Vaya! Quizás sí que has cambiado ¡No te muevas tú! ¡No! ¡Esta será la última vez que le hagas daño! a alguien. ¡Eres un cliché! ¡Al menos hay un hombre tras la máscara de la otra araña! ¡No sabes nada sobre mí! ¡Ya no hay energía negativa! ¡He recuperado mis poderes! ¡Su poder sobre ti se ha disipado! ¡Recupera el control! ¡Hagámoslo a mi manera! ¡Pero con truquitos! ¿Dónde estás? No es posible. ¿Esto eres tú? Tengo que mantener la cabeza fría. En realidad no estoy aquí. Nada de esto es real. ¿Qué es más real que el miedo? ¿Qué me estás haciendo? Miro dentro de tu alma. Veo a un niño que tiene miedo de quedarse solo y de fallarle a su familia. ¡Sigue hablando! ¡No te escaparás de mí! ¡No puedes hacerme daño! Todo el mundo tiene un límite. No has sido Spiderman. Solo es cuestión de encontrarlo. Y tengo todo el tiempo del mundo para descubrir el tuyo. ¡Sal de mi cabeza, tío! ¿De tu cabeza? Aunque hay tantísimo que ver aquí. Tanto temor. Tanto dolor. Tanta duda. ¡No estoy escuchando! Eres fuerte. Pero nadie es más fuerte que sí mismo. ¡Básta, Lee! ¿Dónde está? ¡Mini Spidey's! ¡Mini Spidey's! Eso no es cierto. Oye, no mates al mensajero. Ni siquiera soy yo al que has decepcionado. Si no, a tu padre. ¡No! Así que... te llamas Miles. ¿Y quién eres de verdad? Miles. ¡Baja aquí, Lee! Andemos un poco más. ¡Enfréntate a mí, tío! ¿Quieres acabar con esto? ¡Pues luchemos! ¿Qué leches, Miles? ¡Sé que eres tú, Lee! Sí, claro que sí. Siempre estoy aquí para ti. Lo hago todo por ti. ¡No te escucho! Ya, no me sorprende que digas eso. Porque tú eres lo único que importa, ¿verdad? No haces más que pedir. Me pones en peligro a mí. Me pones en peligro a Hailey. ¿Y todo por qué? ¿Qué recibimos a cambio? Yo lo sé, estoy... No nos dejas atrás. Eso es lo que recibimos. O acabamos como fin. ¡Ganki! ¡Ganki! Sé que dije que no era culpa tuya, pero supongo que me dabas pena. No quería que te sintieras responsable. Sobre todo después de... ¡No! Sobre todo después de que tu... ¡Cállate! Esto acabará de poner al tú quieras, Miles. Tarde o temprano me dejarás entrar. Y hasta entonces sigue luchando. ¡Mijo! Estaba claro. Ha venido a la madre ahora. ¡Mijo! ¿Dónde estás? ¡No! Estoy aquí, mamá. No puedo seguir así, Miles. Nunca estás en casa. Siempre estás en peligro. Lo sé. Vas a conseguir que te maten. Pero no. ¿Y entonces qué? No puedes ganar, Miles. Nunca debí dejarte lo inventar. Solo ha conseguido que me sienta más sola. Y ponerme más en peligro. ¡No! ¡Quiero protegerte! ¡Y lo haré! Eso ya lo he oído. Va, en serio. No, de... El día que él murió... ¡Mamá! Tu padre me dijo... Esa misma mañana... ...que todo lo que hacía... ¡No! ¡No, no, no! Miles, por favor. Te quiero. Ya es suficiente, Lee. Miles. ¡He dicho que es suficiente! ¡Es suficiente! Tienes razón. Es más que suficiente. Tengo todo lo que necesito. ¡Para! ¡De una vez! El padre ahora. ¿Papá? ¿Qué tal, Grandullón? Cómo me alegro de verte. Han cambiado muchas cosas desde que me fui. Te has convertido en todo un héroe. Pero no podría haberte salvado. Ni a Finn. Si Spiderman no puede proteger a todo el mundo, ¿quién lo hará? Anda, venga. Eres más que simplemente Spiderman. Puedes intentar esconderte tras esa máscara, pero yo sé quién eres de verdad. Y por lo que luchas, he estado observándote. ¿En serio? Y me duele. ¿Qué has sido del chico al que críe? Eres un cobarde. Una mancha en nuestra familia. No lo dices en serio. Sí, sí. Como todos. Eres un fracasado, Miles. Y siempre lo serás. ¡No! ¡Tú nunca dirías eso! ¡Ninguno de vosotros! ¡No! Ahora quedarse por vencido. No. Ríndete, Miles. ¡No! ¡Ríndete! De eso nada. Ríndete. Ríndete. ¡Ríndete! ¡No! ¡Se acabó, Lee! ¡No pienso seguir con esto! ¿Quieres saber quién soy? Soy el chavala cuyo padre mataste en el ayuntamiento. Murió porque decidiste que tus problemas eran más importantes que la vida de toda esa gente. ¡Oh, máquina! ¡Era un héroe que salvó a la gente de ti! ¡Miles! ¡No! No voy a escucharte más. Perder a mi padre. ¡No es lo que me está frenando! Yo era el que hacía eso. Pero eso acabó. Habló. Por favor. Cuando salgas, busca a Spiderman. No permitáis que escape. ¡No permitáis que escape! Y así termino esta misión Otro camino Vale, pues vamos para allá Todo puede romperse Estamos viajando rápido allí El doctor Lagarto Conor Lo siento, Harry me dio tu número Es que... Por favor, vuelve al laboratorio Tenemos que quitarte el simbionte Se está adueñando de tu mente Y la cosa va a ir a peor ¡Estoy ocupado! Nadie escucha Es un poco mucho estos días, Pillar Vale, se ve el flujo del negativo Vale, vale, Lely Lo mejor de mí se quedó aquí No estoy buscando pelea Craven tiene al otro Spiderman Atrapado en una mansión Al este de la ciudad Él me salvó Quería que te buscase Y no encontré otra forma de hacerlo Le debo mi vida y... Mucho más A lo mejor sí No Has hecho bastante Debes de estar orgulloso Me recuerda a ti Vale, nos vamos a por Miles a la guarida ¿Eh? ¿Eh? ¿Lía a Miles? Duda un poco y ahora de repente es un buen tío En cuanto Miles esté a salvo Lee volverá a la celda Ahora no MJ Hace Spiderman más mal que bien ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién necesita al viejo Spiderman? ¿Y qué es lo que tiene tan bueno el nuevo Spiderman? Ni siquiera puede con unos cazadores Acabaron con la EMF Y con mi vida Le pude perder la casa de May por su culpa Y... Craven De verdad A Craven Ojo Simbionte Nos acaba de hablar Me pregunto si la arañita sobrevivirá Vale, con Venom no hay sigilo, ¿eh? No hay opción de sigilo con Venom, vaya ¿Dónde estás, Spiderman? Encuéntralo tú solo ¡Dúntraos! ¡A luchar! ¡Abro fuego! ¡Apiendo posiciones! ¡Decídalo! ¿Dónde demonios estás? ¡Estás cerca de lo que crees! ¡Decídmelo! ¡Lo tengo a tiro! ¡Papos, para esto! ¡Granada va! ¡Al suelo! ¿Quién queda? Ah, queda este todavía Pensé que lo había pegado a la pared Pensé que lo había pegado a la pared Está loquísimo ya Se le fue total ya Me aseguraron que este material Es irrompible Pero yo creo Que todo se puede romper Sigues conteniéndote Puede Que necesites Motivación ¡Vamos! Lo verás. ¡Sí! ¡Ya está! ¡No! ¡Hagamos de este! ¡Un final glorioso! ¡Destruiste mi ciudad y acabaste con la vida de mucha gente! ¡Ese era su destino! ¡Igual que este! ¡Es el nuestro! ¡Ah, hostia, tú! ¡El de este fulano, chavado! ¡Vamos! ¡Qué observador! ¡Estoy muerto, tío! ¡Vamos! ¡No te contengan! ¡Tus seguidores te tratan como una especie de coño! ¡No eres un viejo moribundo! ¡Petendo quitarse de en medio! ¡Ah! ¿Entonces lo sabes? ¡Pues sabrás que no moriré enfermo en una cama! ¡Solo un igual puede probar mi último aliento! ¡Ábreme en canal y exíbeme como un trofeo por las calles! ¡Demasiado rápido para ti! ¡Espero que te lo estés pasando bien! ¡Esta noche no acabará bien para ti! ¡Estudio a todas mis presas! ¡Eres ágil! ¡Inteligente! ¡Vulnerable a las emociones! ¡Ja, ja, ja! ¡Como yo! ¡No dejes que el poder se te suba a la cabeza! ¡Enséñame de lo que eres capaz! ¡No te escondas! ¡Hostia! ¡Vaya, vaya! Vaya, hombre Vaya, un hombre ¡Vaya, vaya! Digo yo Amataz, amataz Uau Primer round ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me llamas viejo moribundo! ¡Y aquí sí! ¡Ay, vale! A ver, que no podemos ¡Acaba conmigo! ¡Me picadillo! ¡Tengo telarañas ahora! ¡Cóllate! No tenemos nada, ni técnicas, ni artilugios, ni nada ¡Sí! 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 ¡Te despedazaré miembro a miembro! ¡Hazlo! ¡O te destriparé y te colgaré en mi pared! ¡Buah, hombre! ¡Vale, hombre! ¡Hay que parar aquello, eh! ¡Ah, qué mal! ¡Joder! ¡No puedes avanzar nada, tío! ¡Con la mierda de la campana puesta, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde está? ¡Pah! ¡Vale! 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 ¡Y entonces, te encontré! ¡Y te arrepentirás de ello! ¡No lo haré! ¡No dejaré el que Dios! ¡Vale! ¡Atra vez perros! ¡Solino! ¡Ah! No está. Ay, hombre. Ahí a la última. Ah, me ha quedado un toque, tío. Vamos. Pero aún sigues conteniéndote, matar o morir. ¡Aaah! ¡Basta! ¡No! Lo siento mucho. Es que... ¿Soy yo? Bueno. Casi lo matas, tío. ¿Qué estás haciendo? ¡Quita de en medio, Mike! Siempre en medio. ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? Nosotros no somos así. ¡Dente de darme lecciones! ¡Eres tú el que huye de sus problemas! ¡Eres tú el obsesionado con mi clase! ¿Vencarme? Yo solo quería proteger a mi familia. ¡A protegerte a ti! ¡No eres mejor que yo! ¡Yo no he dicho eso! ¡Eres más fuerte que un traje, Pi! ¡No lo escuches! ¿Entonces, te escucho así? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, hombre! ¡Me va a matar, tío! Buenísima, tío Me puedo dar a la campana, tío Adiós, Miles ¿Por qué haces esto? ¿Dónde crees? ¡Me lo debes! Sé que no lo dices en serio Yo solo quería salvar a todo el mundo Yo solo quería salvar a todo el mundo ¡Ay, me esposa! ¡A mí! Ahora la tapa y no podemos usarla, tío Y no se le quita, eh Soy la salvión ¡Vamos! ¡No puedo dejarlo! ¡Al fin soy todo lo que los demás necesitan que sea! ¿Sí? ¡Ni siquiera contestas mis llamadas, tío! ¿Y qué hay de MJ? ¡Pudiste matarla! ¡Sé que estás sufriendo, Pete! ¡Pero eres mejor que esto! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡La gente de mi vida no para de morirse! ¡Me culpé por ello! ¡Necesitaban a un héroe y... Si hubiera pensado que un traje podría salvarlos, quizá ahora estaría en su lugar ¡Pero ya no están por culpa de este tipo de poderes! ¡No es culpa tuya ni mía! ¡Dóñate! ¡No! ¡Ah, hombre! ¡Dóñate con un poco de veneno! ¡Debemos ser más fuertes que eso! ¡Esta vez debes salvarte a ti mismo! ¡Sí que puedes! ¡Me niego a perderse, Pete! ¡Vamos! ¡Vale ahí! ¡Vale! 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 A ver dónde dejáis eso tirado, ¿eh? ¡Vale! 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 Todo puede romperse. Misión completada. Brutal, ¿eh? La gran cacería. ¡Vale! 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 Estás muy cansado por lo que hice! No es culpa tuya. Aún hay muchas cosas que no sabemos. Tú avísame enseguida si notas cambios en tu humor, en tu comportamiento… ¡Pero ya no lo tengo! ¿Estoy curado, ¿no? Seguramente sí. Pero haz lo posible por mantener contenida esa cosa. Recibido. Vale Llevo mucho tiempo ignorando esta ciudad Que por alguna casualidad ¿Quién sabe cuánto tiempo estará allí esa secta? Vale, lo de la secta, ¿eh? Que por alguna casualidad se escapará del bote este, seguro Vale